chatele sean bienvenidos a esta serie de vídeos acá por el departamento de león espero que lo disfruten donde conoceremos un poco de turismo sitios interesantes historia y además una isla que le va a encantar pero que abrochen sus cinturones empezamos bueno mi chatele ahora estamos en el parque marivio o sea estamos en los hervideros de san jacinto es un lugar súper espectacular aquí en león yo desde que vi que estaban los volcanes cerca o sea se mira súper genial se mira súper espectacular voy a tratar de hacer unas imágenes para que ustedes se den una idea de cómo es este lugar o sea sólo usted paga 20 cordobas y tiene el acceso aquí a este maravilloso lugar que queda en la comunidad de san jacinto aquí en el municipio de telica en el departamento de león rossi me agrada este chico y Gracias por ver el video. 250 grados es la temperatura de acá, miren, esto sí que está caliente. Miren, así es como recogen arcilla los muchachos que se mantienen acá, vienen a recoger el lodo, lo sacan de ahí, para hacerme una idea más o menos, acá en San Jacinto. Música Quiero comentarles de que la experiencia es muy agradable. Esto es lo más cercano que vos podés estar a un volcán, sentir el azufre, sentir el calor, porque esta formación del hervidero tiene que ver con tres volcanes, el Telique, el Santa Clara y el Rota. Y es algo muy impresionante que vos podés visitar. Mis chateles, no pierdan la oportunidad de conocer estos lugares encantadores de nuestra Nicaragua. Disfrutémosla, vayamos a conocer, no nos quedemos con las ganas. Música 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 Música